¿Cómo están amigos de YouTube Juanas? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy, como se los platiqué en el video anterior, que te doy algunas recomendaciones para cómo jugar FIFA 22 modo carrera y no aburrirte en el intento. Hoy vamos a revisar cómo hacer un modo carrera realista con algunas bases y algunas cosas que te pueden hacer también entretenerte bastante dentro de FIFA 22. Así que comencemos amigos, que esto se va a poner muy bueno. Y bueno amigos, como primera recomendación para mantener un modo carrera realista es precisamente hacer algún director técnico. Obviamente no te vas a acercar a la perfección de cada uno de ellos, ni cercano tal vez a cómo se ven, pero tú puedes hacer una historia con un modo carrera que sea, no sé, Frank Lampard, Joaquín Lowe, también puedes hacerlo con, no lo sé, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti. En YouTube te puedes encontrar muchísimas opciones con las cuales tú puedes crear realmente a algún director técnico, lo cual está extremadamente bien. Tú puedes hacer tu propia historia y al final no está nada mal. Al final tú puedes divertirte de esta manera y puedes buscar también los estilos del director técnico. Si tú quieres jugar como Jürgen Klopp, puedes buscar cómo juega Jürgen Klopp en FIFA 22. Inclusive yo tengo algunos videos, por ejemplo, de lo que fue Pep Guardiola, también del fútbol total de Johan Cruyff. Y tienes muchas opciones por las cuales trabajar y hacer y que la verdad te pueden hacer tener un modo carrera súper realista, ¿no? Creo que por aquí puedes empezar. Yo sé que me van a decir, Bianco, pero es que Jürgen Klopp no puede cambiar de equipo. A ver, o sea, sí puedes poner a Jürgen Klopp en el Liverpool, a Carlo Ancelotti en el Real Madrid, a lo que es también, no lo sé, ¿no? Puedes poner a Xavi en lo que es el Barcelona. Puedes hacer cualquier cosa que a ti te guste y puedes mantener el estilo del director técnico dentro del equipo para que se vuelva realista. Hay que tomar en cuenta que pues esto al final es un simulador y tú puedes llevar a cualquier entrenador a otro equipo y con eso crear una historia tú con las reglas que ya existen. Así que pues yo te recomendaría crear a un director técnico real y eso te va a hacer pasar un muy buen rato y tener su estilo de juego, sus estadísticas, tal vez su carrera. Eso te va a hacer pasarla muy, muy bien. Para la siguiente, gente, es muy importante que ustedes vean las estrellitas que están por aquí antes de tomar a su equipo y eso lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, vamos a tomar al Barrow AFC de la tercera división, cuarta división de Inglaterra. Sí, la cuarta división de Inglaterra, el cual nos puede hacer tener un muy buen rato y que podemos tener un modo carrera muy largo. Ya sé que Joaquim Lowe no iría a un equipo de cuarta división, pero pues vamos a seleccionar al Barrow AFC. Es muy importante tomar en cuenta a la estrella porque eso nos va a servir más adelante. Así que siempre tengan en cuenta lo que es la estrella de su equipo, las estrellas. Porque si ustedes se van aquí, pues vemos que tenemos a un equipo casi con las cinco estrellas, cuatro y media. Pero si nos vamos por acá, tenemos a un equipo que solo tiene una. Y ahora sí viene una de las cosas más importantes, mi gente, que para mantener un modo carrera realista es muy importante seguir lo siguiente. Y les voy a dar algunos consejos que los pueden hacer, pues tener un gran, gran recorrido en modo carrera. Y es que, bueno, primero vamos a empezar con la plantilla. Es muy importante para mantener un modo carrera realista no vender a todos los jugadores. Y no me refiero a que, pues en la primera temporada no vendas a ninguno y en la segunda vendas a doce. Lo más importante es que por lo menos mantengas la base del equipo, ya sea en las reservas, ya sea en el equipo, que no vendas absolutamente a todos y que no fiches a tantos jugadores. Eso es la clave de cualquier modo carrera. Porque, un ejemplo, nosotros empezamos con este equipo y tiene jugadores de entre 62, 63, 61, quizás 64. Lo más importante que tienes aquí es quizás fichar a un jugador de 64 o 65. Si te vas a un jugador, no sé, del Barcelona de 67, pues probablemente no sea tan real. Sino que intentes mantener un poco la base de tu equipo y también el global de tu equipo. Obviamente quieres que crezcan, que sea un equipo mucho más competitivo. Pero también yo te recomiendo no emocionarte porque, pues vas a tener a las jóvenes promesa en la primera temporada y ya después de ahí, pues no tienes ni que fichar a nadie, ni que traer a nadie. Mantén jugadores de tu equipo porque eso también va a ser un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa si Platt de repente llega como tu capitán a la Premier League? ¿Qué pasa si James se vuelve la joven estrella de tu equipo y al final acabas por demostrar que era un delantero de élite? Ese tipo de historias te van a ayudar a mantener un realismo en modo carrera y que también te van a ayudar a tener muchísimas historias que construir en tu cabeza. Aquí como les decía, yo les recomendaría si seleccionaron a un director técnico, mover las tácticas y las instrucciones adaptando al estilo de juego de tu director técnico. Otra de las cosas que yo les recomiendo es alejarse completamente de Show FIFA. Y saben que en este canal y en general somos amantes de Show FIFA porque nos da el potencial, el global, el presupuesto de transferencia que tenemos que hacer para ficharlo. Su salario nos da absolutamente todo. Pero si quieres tener un modo carrera realista, yo lo que les recomiendo es alejarse definitivamente de Show FIFA. Es una página que sí, te puede ayudar a hacer un poco más sencillo el modo carrera. Pero ¿qué pasa si aquí tú le puedes decir que reclute a Tyrese Simpson, el delantero del Ipswich Town? Entonces, en unos cuantos días te va a llegar un informe de reclutador. Ahí vemos en nueve días, no sé, ¿no? Si queremos también, no sé, a Jack Hull, ¿no? Fuera en préstamo, no importa, ¿no? Y queremos también a Cody Dramee, pues lo vamos a reclutar, ¿no? Nueve días y en nueve días nos debe llegar lo que es su... ¿Cuánto es su global? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su salario? Y eso nos va a ayudar a tener un poco más de certeza en lo que es el modo carrera. Sin hacer esta trampa de verlo en Show FIFA y saber automáticamente cuánto nos va a llegar, cuánto cuesta. Eso sí lo queremos, pero para un modo carrera realista lo mejor es irnos con el reclutador y que nos dé toda la información. Es un poco más tardado, sí, pero al final nos va a ayudar a tener mucho más desempeño. Vean, yo tengo aquí a Tyrese Simpson, me encantaría ficharlo. Su contrato vence en 12 meses, tiene un... la verdad es que es un presupuesto a modo, tiene un sueldo bastante bueno. La verdad es que me gusta y además se acopla perfectamente al estilo de 63, que es pues el máximo de nuestra plantilla, 64, ¿no? Es un jugador que sí o sí me gustaría tener en la plantilla y lo utilicé mediante lo que es nuestros informes de reclutador. Si ustedes se preguntan, Vivanco, ¿cómo puedo hacer para obtener buenos informes de reclutador? Te vas aquí a lo que es red mundial de transferencias, seleccionas a este reclutador y le puedes poner reubicar al reclutador. Al igual que puedes poner las instrucciones de lo que van a buscar. ¿Queremos un delantero centro o queremos más bien a otro jugador? No sé, queremos una posición de defensa, queremos que sea un estilo defensivo, un centrador preciso, que le quede en poco tiempo de contrato y que tenga, no sé, 20 años. Todo eso lo podemos hacer en la red mundial de transferencia de manera manual sin utilizar Show FIFA. Y ahora viene una de las partes más entretenidas, las fuerzas básicas. Eso es algo que a muchos de ustedes les va a interesar. Y por eso les dije que recordaran cuántas estrellas tenía nuestro equipo. Y es que la red de reclutamiento para lo que son los canteranos está muy pasada. O sea, si tú contratas a los tres, la verdad te van a llegar jugadores de élite en algún momento y vas a tener increíbles jugadores. Y eso no suele pasar siempre. Lo que yo te recomiendo es que precisamente selecciones a un reclutador con las mismas estrellas que tiene tu equipo. Porque vean, nosotros podríamos irnos con este de 4 y 2, pero va a atraernos jugadores que en el momento exacto nos van a dar muchísimo rendimiento. Yo me iría con Eli Jarvis. Sí, te va a costar más trabajo. Eso es completamente seguro. Pero hasta la segunda temporada es cuando tú quizás puedas ir por Nikolai Stapanenko, que es un reclutador ruso. 106 mil, ¿no? Digamos que vayas teniendo un proceso de crecimiento gradual con tus reclutadores en las fuerzas básicas. No te digo que te vayas por los mejores. Es efectivo, sí. Pero vas a perder un poco de realismo con ese movimiento. Otra de las cosas que yo siempre les recomiendo para hacer un modo carrera realista es enfocarse en los objetivos. Aquí vamos a tener lo que realmente importa, los retos que nos van a dar. Y un ejemplo, tenemos fuerzas básicas a largo plazo. En dos temporadas, hacer que un jugador de fuerzas básicas contratado en la primera temporada juegue el 30% de los partidos. Quedan dos temporadas. Este lo podemos cumplir bien. En dos temporadas aumenta el nivel de experiencia de tu equipo, llevando la edad promedio a 28 años. ¿Quieren qué? Pues tengamos jugadores un poquito más grandes. Ok, me gusta. Financiero. En la misma temporada contrata a un jugador esencial y obtén ganancias por 3 millones 550. Este digamos que no lo puedes manejar, solamente puedes comprar a un jugador esencial que es alguien que sea igual o mayor a tu máximo potencial o a tu máximo global de tu equipo. El éxito nacional, terminar a mitad de la tabla y llegar a la fase de octavos en la FA Cup. Y en éxito continental no tenemos nada. Esto te va a ayudar a que tú también tengas mentalizado qué tienes que hacer, qué tienes que cumplir y qué es lo que espera el consejo de ti. Aquí es donde viene lo más interesante para tu modo carrera a largo plazo. Y bueno gente, ya que hablamos un poco de lo que es en general un camino a la gloria, una selección que empieza desde muy corta edad o desde muy corto en su presupuesto, en su global, a llevarlo a la primera división. Pero ahora, ¿qué pasa con los equipos de las 5 mejores divisiones que existen en el planeta? Y eso lo vamos a revisar en este momento. Y bueno amigos, ahora llegamos a lo más importante de este video y es cómo funcionan las diferentes ligas. Ojo, creo, creo desde mi punto que esto está completamente actualizado. Pero, pero puede ser que me equivoque y que esto no esté ya actualizado al 100%. Si ustedes se saben las reglas porque intenté buscar, pero a veces no es tan claro. Entonces, bueno, hice lo que pude para traerles a ustedes la guía de las mejores 5 ligas. Y empezamos con 3 primeras. La Premier League, la Liga y la Serie A. En la Premier League no puedes fichar a más de 6 jugadores extranjeros por torneo. ¿Esto a qué se refiere? Y es que la Premier League, a raíz del Brexit, ha puesto estas normas y porfa no se burlen de extranjetos. Porque son extranjeros, extranjeros son lo que tenemos por aquí, por Dios. Ya vi los comentarios, pero bueno, ni hablar, ni hablar. Si ustedes le quieren tomar captura a esto y guardarlo para sus modo carrera, adelante. En la Premier League no puedes fichar a más de 6 jugadores extranjeros por torneo. ¿Esto qué quiere decir? No puedes fichar a nadie más de Europa que no sea Inglaterra, Escocia o, no recuerdo, el otro lugar creo que Irlanda. Ahora, estos países sí entran dentro de Inglaterra o, bueno, dentro de la Gran Bretaña y no cuentan como extranjeros. Pero de cualquier otro lado, como lo es España, Francia, Argentina, bla, 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 pues no pueden permitirse más de 6 jugadores extranjeros por torneo. No puedes fichar a más de 3 jugadores sub-21 por torneo y esto contando a los 6. O sea, digamos que no puedes traer a 6 jugadores menores de sub-21 porque te van a tarjetear. Eso no se puede y solamente los puedes fichar en, solamente puedes fichar a 3. Para fichar a un jugador extranjero debe tener por lo menos lo siguiente, partidos internacionales ya sean inferiores o en superiores, en las mayores, digamos. Calidad del club vendedor, o sea, tiene que venir de un club bastante decente, de tal vez Italia, de tal vez Francia, de tal vez Inglaterra. Digo de Inglaterra, no, obviamente no, de España, pero tiene que ser una calidad buena del club. No puedes tal vez traer a un equipo, a un jugador, no sé, de tal vez Argentino que esté teniendo un buen... Supongo que River Plate sí entra como buena calidad, Boca Juniors también, habrá algunos equipos que no. No está tan claro cuál es la calidad realmente del equipo, pero tiene que tener buena calidad y también tiene que tener un cierto número de partidos jugados con el equipo. ¿A qué me refiero? Que no puede ser alguien que esté comiendo banca y que simplemente lo traigas al extranjero. Este es uno de los más fuertes, de los más difíciles. Si a mí me preguntan la Premier League, está muy bonita para hacer un modo carrera realista. Está muy bonita para hacer un modo carrera realista y que te puedes divertir bastante. Pasemos con la Liga Santander y es que solo puedes tener un máximo de 25 jugadores por plantilla. Ya lo habíamos revisado en este canal. Solo tres pueden ser extracomunitarios. Esto involucra que, digamos, si un jugador lleva viendo más de cuatro o cinco años, me parece, en algún país de Europa se vuelve comunitario. Esto solamente influye en América, Asia y algunos países de África. No tengo exactamente cuáles, pero pues los puedes contar como extracomunitarios. Solo puedes contar con tres. Si a lo largo de tal vez tres temporadas tú ya tenías a un jugador argentino, pues lo puedes mantener como comunitario. No pasa nada, digo, puedes seguirlo, pero por lo menos debes de tener tres temporadas como extracomunitario. Existe, por ejemplo, el Athletic Club, que solo ficha jugadores vascos en su equipo. Puedes poner en Google cuáles son los jugadores vascos que existen y solo fichar jugadores vascos. Francia, Argentina y Brasil son los países que más jugadores tienen en España. Para que, si tú quieres fichar a alguien, te vayas a esos tres países e intentes llevarte alguno que otro jugador. Son de los que más tienen. Ojo, que no son excluyentes de otros países, pero si quieres mantener realismo, yo te recomendaría que te enfoques primero en esas tres nacionalidades de España. Y ahora pasamos con la Serie A. Si tienes dos jugadores extracomunitarios, solo puedes fichar otros dos. Casi la mayoría tienen a este, digamos, esta norma, porque tienen a dos jugadores extracomunitarios, que es igualmente que España, ¿no? Ahí puedes buscar que es un jugador extracomunitario y ahí te lo va a explicar, pero solo puedes traer a otros dos. Eso es muy clave porque no puedes traer a cinco o seis jugadores de América, sino si tú ya tienes dos jugadores extracomunitarios, solo puedes traer a dos más. Si no tienes jugadores extracomunitarios, puedes fichar hasta un máximo de tres. O sea que si tú no tienes a nadie extranacional de tu plantilla, puedes fichar hasta tres jugadores. En caso de contratar extracomunitarios en la misma liga, no se cuenta ni a qué se refiere eso. Que pongamos un ejemplo, digo, Juan Guillermo Cuadrado, pues seguramente ya es comunitario en Europa, pero pongamos que no es comunitario. Y tú diriges a la Fiorentina y quieres a Juan Guillermo Cuadrado, tú si llegas con la Juventus y le pides a Juan Guillermo Cuadrado, él te lo va a vender y no contaría como un jugador extracomunitario porque está jugando en Italia. Es ahí una regla extraña, por eso se dan muchos acuerdos entre equipos. Eso es clave, digo, no sé si siga vigente esta regla, pero bueno, vaya, es algo a considerar y hay que tomar en cuenta que las nacionalidades más comunes son Brasil, Francia y España. Pasemos con las últimas dos y a explicar un poquito del fair play financiero, que eso está bonito, eso está bonito, mi gente. La Liga 1 te permite hasta cinco jugadores extranjeros en el equipo, pero solo permite que cuatro jueguen en el campo. Ojo que esto es también extracomunitarios, no solo extranjeros. Si tenemos, por ejemplo, a Messi, a Di María, a diferentes jugadores que ya han tenido bastante tiempo en Europa, ya son considerados comunitarios. Utilizan jugadores africanos en su mayoría, Senegal, Brasil, Mali, Portugal, son algunas de sus principales nacionalidades. Ahora pasamos con la Bundesliga y aquí este es uno de las más complicadas, porque tienes que tener al menos ocho jugadores del club que deben de haber jugado tres temporadas antes de cumplir 25 años. Al menos cuatro jugadores deben haberlo hecho en cualquier club alemán. Estas son dos reglas. Al menos ocho jugadores en tu club deben haber hecho tres temporadas antes de cumplir los 25 en la Bundesliga y al menos cuatro jugadores deben haberlo hecho en cualquier club alemán para que te dé un total de 12 jugadores. Obviamente puedes mezclar a los jugadores para que, pues no, tal vez no sean 12, si no tienes 10 que cumplen con las diferentes características y eso lo hace válido para la Bundesliga. Las nacionalidades más comunes en la Bundesliga son Francia, Austria y Países Bajos. Hay que tomar en cuenta que la mayoría son de estos comunitarios, pero como cuentan es que tienes que haber jugado tres temporadas por lo menos antes de cumplir los 25. Si fichas a un jugador de 18 y alarmaste, si fichas tal vez a un jugador de 23, tienes que cerciorarte que haya jugado en la Bundesliga por lo menos una temporada. Así que, pues eso es lo que hay que checar, hay que estar al pendiente. La Bundesliga es bastante complicada y eso es lo más bonito de esto. ¿Qué es el fair play financiero? Y es que no puedes gastar más dinero de los que ganas. Esto es clave para lo que estamos viendo actualmente en el mundo del fútbol real y me vas a decir, Vivanco, ¿cómo puedo saber eso en FIFA? Y es que, bueno, si tú te vas, hay que poner un ejemplo al 14, ya después de que pasaste el primer juego, pues obviamente en la primera temporada tal vez puedes aventarte a alguno que otro fichaje, tienes que vender algunos para no sobrepasar, pero esto lo puedes hacer de buena manera en esta zona, mi gente. Aquí ustedes lo van a ver conmigo para que ustedes vean cuánto pueden gastar y cuánto no. Esto es muy clave porque en el fair play financiero, pues obviamente se da algo así. Y es que si tú te vas a la sección de finanzas y te vas aquí, la vista general, tienes un total de 127.66 millones en ingreso. En gastos tienes 15.15 millones. O sea que podrías traer a un jugador de 110 millones y eso que no hemos vendido a nadie. Si tú vendes jugadores, pues obviamente este margen se va a ser mayor y este margen pues no se va a mover hasta que tú hagas una transferencia. Aquí puedes ver un poco de las transferencias, de las transacciones, de cuánto ganas, de cuánto pierdes, pero lo más importante es tu porcentaje de ganancia. Podemos traer a un jugador de máximo 112 millones si no vendemos a nadie. Aquí lo podemos ver, tenemos 124. O sea, digamos que podríamos gastar 112 si no hemos vendido a nadie. O sea, tenemos un buen margen para hacerlo y tenerlo en la vista general. Esto es lo que te va a hacer tener un modo carrera exitoso, un modo carrera realista y un modo carrera que te va a hacer disfrutar muchísimo de lo que es este modo en FIFA 22. Así que amigos, hasta acá voy a dejar el video. Ya saben que si les gustó, dejen su like, compártanlo en sus redes sociales y si tienen alguna duda, se la resuelvo aquí abajo en los comentarios. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Nos estamos viendo en un nuevo video en este canal, amigos. Bye, bye.